Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida Y a la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Si no dura dos segundos, esto es lo mismo, vamos de nuevo, en ese tiempo Ya, pero ¿cachai? Inmediatamente ya hiciste lo que te pedí y que no hiciste Ya no se trata de ti, no se trata de ti Sabemos lo que hiciste y era tan susceptible y ya no más, ya crecí Estaba demasiado bien, tranquila, pero emocionada, demasiado emocionada Es una experiencia única, realmente, de verdad que estoy súper agradecida de esta oportunidad que se nos da Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido que el abecedario pone las palabras que pienso y declaro Padre amigo hermano y luz alumbrando La ruta del alma en que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Es una canción que yo tenía de desafío hace algunos años Que la escuché y dije yo quiero cantarla en un escenario Quiero cantarla alguna vez Entonces dije ya esta es la oportunidad Me ayudaron unos amigos con pista Y lo otro es que después la canción se volvió más significativa Porque la canción trata de alguien que perdió a alguien más Entonces yo perdí al familiar muy cercano hace un tiempo Hace muy poco tiempo Entonces quería tratar de como El desafío de canalizar la emoción en el escenario No quiero sentir otro toque No quiero comenzar otro fuego No quiero saber otro beso No otro nombre cayendo mis ojos De verdad Daniel no lo conocía mucho Cuando empecé a escuchar su canción dije Oh pero estas canciones las he escuchado toda la vida Entonces conocer a la persona más que al artista fue espectacular Porque Daniel se entregó por completo a nosotros Nos ayudó mucho a desenvolvernos bien en el escenario Más que enseñarnos a cantar Porque es algo que todos sabemos acá Sabemos cantar Nos ayudó a poder comportarnos en el escenario Movernos, entregarnos Y a ser más que un cantante Un artista Y eso es lo que nos ayudó Daniel en ese aspecto Cruzarán Cruzarán el cielo De tus sentimientos Es decir Es decir Belleza que quiero olvidar Me llama Me viene a buscar Me hace soñar Es decir Que con la violencia del mar Quisiera volver a besar Quisiera volver a besar Hasta sangrar Talento rural Talento rural El monte Quisiera volver a besar Cuidado Qué Cuidado Gracias.